Estamos en directo, en vivo y en directo. Bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex. Y hoy vamos a empezar esta sesión maravillosa en la que vamos a estudiar a Wyckoff, Richard Wyckoff. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con esta sesión. Lo habéis pedido por petición popular, lo habéis pedido bastante. Y bueno, pues ha llegado el momento de hacer esta sesión, ¿vale? Porque lo habéis pedido bastante. Antes de nada, voy a compartir esta publicación en mi muro. Por favor, os animo a que hagáis lo mismo, ¿vale? Para que todo el mundo pueda entrar, ¿de acuerdo? Y aprender sobre este tema tan interesante. Vale. Muy bien. Yo ya he compartido mi muro. Por favor, os animo a que hagáis lo mismo. Voy a leer el aviso legal y de riesgo y ahora empezamos directamente a estudiar qué es esto de Wyckoff. Bueno, lo primero es que antes de empezar, operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online, es especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todo el mundo, ¿de acuerdo? Solo para aquellos participantes, para aquellas personas, para aquellos traders que estén dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos, legales u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading, ¿de acuerdo? Comprender la circunstancia financiera de uno mismo antes de operar y no operar un dinero, que uno va a cambiar mi estilo de vida si lo pierdo, ¿de acuerdo? Esto es importante. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni nada de nada. Es meramente educacional, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Todo bien? Voy a saludar a mi familia, como siempre. Harold, Anthony, Oscar, Andrés, Joaquín, ¿cómo estás, Kim? Me alegro de verte. Buenos días, Arnold, ya lo he dicho. Buenos días, Anthony, porque allí estáis en Colombia, en Latinoamérica, estoy viendo mucha gente en México, Argentina y allí es por la mañana. Buenos días, Harold. ¿Cómo estáis? Juan, Joshua, Alberto, Mariano, Julio, Walter. Buenas tardes, cafecito también por la tarde. Dice Alberto, yo tengo uno aquí, estoy ya a medias. Brindo contigo, Alberto, salud. Hola, Walter y Jesús, Rulo, Santiago, etc. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a estudiar a Wyckoff. ¿Qué es esto? ¿Qué apellido más raro? ¿Cómo suena? ¿Qué cosa? ¿No? Pero antes de eso... Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Santiago, ¿qué tal? Antes de eso, solo quiero llamar vuestra atención sobre una price action, una acción del precio que ha habido en Libra Yen. Fijaros, Pound Yen, fijaros qué veloncio de 85 pips. Fijaros qué veloncio, qué vela, qué acción del precio. Lleva una bajada de máximo a mínimo de 180 puntos y hoy está bastante... Ya está el pescado vendido, obviamente. Son las 5 de la tarde, la bajada ha sido efectuada y ahora, pues toca a la gente cobrar. Probablemente haya retroceso. Toda esta zona es zona de venta. Está débil, pero ahí toca un poco el retroceso, ¿no? Los traders que han vendido cobran y es el momento de subir el precio y pillar a la gente que llega tarde y demás. Además que la hora son las 5, ¿vale? Es una hora mala ya para operar ahora mismo. Pero solo quería llamar vuestra atención sobre esta gran bajada del Pound Yen, cómo ha habido una primera entrada aquí, obviamente a toro pasado, ¿vale? Estas entradas son de ensueño porque puedes entrar con muy poco riesgo y hacer muchos puntos. Pero una vez que haya sucedido, obviamente. Estoy hablando ahora, ¿vale? Lo suyo es cogerlo antes. Pero muy importante, esta mañana se comentó, Pound dólar también un buen corto. Esta mañana se comentó, ¿de acuerdo? Y bueno, muy interesante. Yo conseguí sacar algunos puntos, ¿vale? Así que bueno, si habéis tenido un buen día me alegro y ahora vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando, ¿vale? Para poder repetir esto todos los días. Hola, Carl, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos desde Tacana, Guatemala. Tacana, muy bien. Oye, pues un saludo. Me encanta que haya gente que nos ve desde todos los lugares. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Marco, bienvenido. Jesús, buenas tardes. Vale. El yen está fuerte y lo dije, lo dije esta mañana, Anthony. No me gusta echarme flores ni eso de lo dije también no me gusta nada. Yo te lo dije, eso no me gusta nada. Pero daba la impresión por el análisis que habíamos hecho, el Pound yen estaba perdiendo valor. Y el dólar yen no estaba, no estaba, estaba plano. Y yo estaba diciendo, oye, es que has acertado bien porque has comprado dólar, pero estás vendiendo yenes y el yen está fuerte. Y así fue, ¿vale? Espero que hayas podido, Anthony, cerrar y darte la vuelta porque tenía una operación de compra en la línea amarilla, 109.60. Y una vez que cierras y te das la vuelta pues puedes sacar 40 puntos, ¿de acuerdo? 30-40 puntos. ¿Ok? Vale. Hola, Nimrod, ¿cómo estás? ¿Quién era Wyckoff? ¿Quién era Wyckoff? Wyckoff es uno de mis autores favoritos. Me gusta que lo mencionó Mariano el otro día y que estéis estudiando a este señor, el doctor... Ya no sé si le dieron el título de doctor, creo que sí, que llegó a ser doctor. Richard de Mael Wyckoff, 1873-1934. ¿De acuerdo? Es un pionero. No vivió muchos años, ahí lo veis, no llegó a vivir demasiados años, ¿vale? No murió muy mayor, pero Wyckoff fue uno de los pioneros en el tape reading o lectura de cinta, ¿vale? Fue uno de los pioneros. Ahora explicaré qué es eso del tape reading, la lectura de cinta. Antiguamente, los precios, no es como ahora que tenemos una MetaTrader y tenemos una plataforma, ¿vale? Y yo entro aquí, veo el precio, veo el histórico, puedo ir a un minuto y ver lo que ha pasado en un minuto. Antiguamente, los precios se escribían en las pizarras de los parques de trading, ¿ok? En el floor, en el trading floor, en New York Stock Exchange, en Chicago Mercantile Exchange, se escribían en la pizarra, a mano. Eso fue, además, de hecho, uno de los primeros trabajos de Jess Livermore, que era coetáneo de Wyckoff, ¿vale? Eran un poco de esa época. Eran los dos de esa época, ¿vale? Wyckoff era un poco más mayor, yo creo que él, pero Jess Livermore empezó muy joven también. Su trabajo era apuntar las cotizaciones que le iban llegando de la cinta en la pizarra, para que la gente que quisiera estar sentado en el trading floor y ver el seguimiento intradía de un valor, pues lo veía en la pizarra. No había gráficos, si tú querías, te tenías que hacer tú tu propio gráfico, ¿de acuerdo? Pero no se daban gráficos, a no ser que ya a principios de siglo, ya en los 20-30, en los periódicos, pues ya empezaron a poner algunos gráficos. Y vía la cinta, ¿qué es la cinta? La cinta es un aparato, como podéis ver aquí, que es derivado del telégrafo, ¿de acuerdo? Donde van saliendo, va escupiendo, es como ellos lo dicen realmente, va escupiendo todos los precios de los valores, ¿de acuerdo? Y era la manera de ver el precio, con la cinta, porque no había ordenadores en aquella época como ahora. Hola, buenos días a todos los chicos que han entrado. No voy a saludar personalmente, porque si no, divagamos y estoy explicando esto, ¿vale? Un saludo a todos, poneros cómodos. Entonces, la cinta, como podéis ver ahí a la izquierda, hay unos hombres, unos traders, unos inversores de la época, súper elegantes, ahí en un despacho, en una oficina o en una esquina del trading floor, estaban viendo la cotización de General Motors, de Ford, de esas empresas que había en el Dow Jones, ¿de acuerdo? Porque solo estaba el Dow Jones en ese momento, y materias primas en Chicago Mercantile Exchange. Vale, hombre, Pedro, ¿qué pasa, compañero? Increíble verte por aquí, pero bueno, ¡qué alegría, Pedro! Te mando un abrazo muy fuerte, Pedro. Que sepas que voy a ir a Valencia el día... vamos a estar en Valencia el día 12. Si te quieres apuntar al seminario, te paso el enlace luego, ¿vale? Va a haber un pisco labis, coca colas, café, zumos, comida, y hablaremos de trading. Pedro, por si te quieres animar, me alegra mucho verte por aquí. Te mando un abrazo, ¿vale? Continúo. Como podéis ver aquí, veis que las chicas, estas chicas que hay aquí, son las que estaban en la pizarra, podéis ver General Electric, GE, las cotizaciones, perdón, GE, esto es General Electric, podéis ver las cotizaciones de las empresas que había en ese momento, y cómo las chicas van con la cinta escupiendo los números y van apuntando en la pizarra, ¿vale? Esto es lo que se llama la cinta, ¿vale? Y esto fue lo primero, el tema pionero del Price Action, lo que llamamos acción del precio, fue lo primero, la única manera de ver los precios. Vale, os lo paso ya y así lo tenéis todos, ¿vale? Darme un segundo, que lo tengo en nada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con esto de la cinta? ¿Alguna cosa que me he dejado que creéis que sea importante comentar, o algo que alguien quiera añadir, o alguna pregunta, cualquier cosa es bienvenida, ¿vale? Vale, pues mira, Pedro, te tienes que apuntar, ¿vale? Y la gente que quiera, por favor, que se apunten, las plazas son limitadas, y ahí está el enlace, ¿vale? Pedro es un buen amigo mío, y bueno, pues me encantaría verte por allí, Pedro, ¿vale? Es un amigo mío, y oye, me alegra mucho, ¿vale? Pedro, si te quieres pasar por allí, estaremos allí con más gente encantadora, que hay aquí todos los días en la sala con nosotros, ¿vale? Ahí tienes el enlace, voy a quitar la vista previa, Freddy dice que ya tiene un sitio en primera fila, y eso es fantástico. Además que está, así sales de Alacant, ¿vale? Pedro, así sales un poquito de Alacant, y te mueves un poquito a Valencia. Muy bien, pues vamos a continuar. Esto es interesante, es importante que entendamos de dónde venimos para saber a dónde vamos. Es muy importante entender de dónde viene el tape reading, de dónde viene Wyckoff, de dónde viene toda esta historia, ¿de acuerdo? Hola Henry, buenos días, Oscar, buenos días. ¿Vale? Es muy importante, eso es muy importante. Entonces, ¿cuál era el método de Wyckoff, qué inventó Wyckoff, etcétera? Pedro dice, genial, de momento voy a escuchar la jornada de hoy, que me parece un tema muy enriquecedor. Gracias, Pedro, un abrazo. Oscar dice, hace un momento me llamó alguien de Tickmill para que confirmara mi asistencia. Sí, Oscar, son serios en eso, el hotel tiene unas plazas limitadas, es un sitio que está bien, y tiene plazas limitadas, y no queremos que, por favor, si no vais a asistir, pues daros de baja, si os apuntáis es para asistir, porque esa silla, pues la podría tener otra persona, ¿vale? Héctor pregunta, ¿cuándo vas a venir a Argentina? No lo sé, Héctor, no lo sé, no lo sé. Si yo lo supiera, te aseguro que ya te lo estaría comentando. Pero como no lo sé y no puedo darte una respuesta, pues tendréis que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Muy bien, pues, ¿qué es este método de Wyckoff? Al final, el método es un método sencillo de acción del precio y volumen, donde debemos medir y estudiar la fuerza de la oferta y la demanda, para identificar al grupo más fuerte en un valor. ¿De acuerdo? En un valor, en un activo, en un índice, en una moneda, etc. Y operar sólo en la dirección de este grupo, de este grupo que tiene, digamos, la mano fuerte, que tiene la ventaja, que tiene el control de ese instrumento, porque ha comprado más abajo, porque ha acumulado muchas acciones, porque en aquella época, hablamos de acciones sobre todo. Y, además, había grandes grupos, se llamaban los sindicatos, ¿vale? No son sindicatos del crimen, eran sindicatos de trading. Se llamaban así, ahora ya no existe, pero era como se llamaba. Y estos sindicatos, pues, hacían campañas de, realmente, de, oye, vamos a comprar todos General Electric, vamos a comprar Ford, vamos a comprar Pacific, Pacific, Western Union, ¿vale? Todas estas empresas siguen. Pacific era una de trenes, ¿de acuerdo? Pacific Railroad, creo. Bueno, el caso es que es interesante, ¿vale? Y estos sindicatos, pues, tenían a veces las manos fuertes, que se hizo. Daniel Martínez pregunta, tengo 17 años, ¿crees que puede llegar lejos en el trading? Que pueda. Daniel, por poder, puedes llegar hasta donde tú quieras, amigo mío. Es cuestión de, la pregunta te la tienes que hacer a ti mismo. Voy a, voy a ser capaz de invertir la energía, el esfuerzo y la motivación, tengo la motivación necesaria para llevar esto lejos hasta un punto de que me dé un dinero extra o sea mi profesión, pues, eso depende de ti, Daniel, pero el trading te puede llevar muy lejos. A mí hasta hace nada me llevó a Sudáfrica, o sea, que más lejos ya no sé dónde me puede llevar, ¿vale? Por un viaje de trabajo, o sea, te quiero decir que, y no sólo como trader, hay muchos trabajos derivados, que también son interesantes, derivados de los mercados financieros. Daniel, entonces, tómatelo en serio, eres joven, si empiezas pronto, todavía no puedes hacer trading, porque no eres mayor de edad, ¿vale? Hay que hacerlo cuando seas mayor de edad, pero si quieres ir aprendiendo ya, bienvenido, ¿vale? Mariano comparte coche desde Murcia, lo ha dicho esta mañana y ya se ha apuntado un compañero. Mariano va a ir desde Murcia hacia Valencia y si alguien no tiene coche o está mal de transporte o puede ir con Mariano, ir hablando de trading o de forex o de lo que sea en el coche y eso es fantástico, Mariano, es una, para que veáis el buen rollo que hay en la sala. Muchas gracias, Mariano, por ofrecerte, nadie te obliga y eso dice mucho sobre ti, ¿vale? Muchas gracias. Lo que hablábamos, Joaquín, más que manipular el mercado, lo vamos a ver ahora. Sí, manipular, más que manipular, intentar acumular, es decir, intentar tener más del 50% de las acciones, ¿no? Es decir, más de X por ciento y a partir de eso ya puedes desequilibrar la balanza en teoría, ¿no? Esa es la idea. Saludos a Alejandro, un abrazo. Ya te traerá América, dice Julius. Pues sí, eso espero. Matías, ¿es verdad que el mercado de forex está demasiado manipulado? No lo sé, yo tampoco lo sé hasta qué punto está manipulado el mercado de forex. Lo que sí que sé es que los bancos centrales, pues obviamente tienen un interés en el mercado de forex y son los primeros en manipular, no, en mover las monedas y sus precios, sus valores según lo que les interese. Matías, los bancos centrales, ¿vale? Luego el mercado en sí es un mercado muy complicado de manipular porque hay muchísimo volumen y es muy difícil. Aunque yo metiera aquí millones y millones y millones y millones, sería muy complicado manipular euro dólar o dólar yen. Esos instrumentos son muy complicados de manipular. Si me voy a un instrumento un poquito más exótico, como pueda ser el florín húngaro o algo un poco menos líquido, ¿vale? La lira turca o el Africa Rand, pues a lo mejor lo puedo manipular un poco más, ¿vale? Pero manipular el dólar no es nada fácil. Manipular el euro no es fácil porque son instrumentos con mucha liquidez. No es como las acciones de General Electric que estamos hablando, que hay un millón de acciones o las que sean, 100.000 acciones, entre todos al final van a poder comprar la mitad, pero en el forex no es tan fácil. ¿Vale? Vale, voy a continuar con la presentación porque si no nos podemos divagar un poco. Antes de, bueno, voy a responder a esta pregunta antes de continuar, ¿vale? Brian dice, mi hermano, ¿qué me aconsejarías? Ya llevo casi nueve meses intentando con forex y opciones binarias. Y aún no tengo resultados. Sé que la paciencia es clave, pero a veces siento que no sirvo para esto. Vamos a ver, Brian, estás tirando la toalla demasiado rápido. Llevas muy poco tiempo, nueve meses. No llevas ni un año. También te recomiendo que las opciones binarias no las toques, no operes opciones binarias, Brian. Porque es un producto que va en tu contra. Que las empresas que dan estos productos suelen ser empresas un poquito extrañas, ¿vale? Que no siempre van a favor del cliente. ¿De acuerdo, Brian? Te recomiendo que no operes, no toques las acciones binarias. Y en cuanto al forex, tómatelo con calma. Esto es una cara. Tienes que tomártelo como un negocio, como una carrera. Es como si una persona se apunta a medicina o a abogacía o a derecho y dice, bueno, es que todavía no sé hacer una operación de pulmón. Llevo solo diez meses, nueve meses. Bueno, pues es normal, Brian. Tendrás que tener paciencia y pensar a largo plazo. Bueno, que si sirves o no sirves para eso, eso solo lo puedes saber tú. Yo ahí ya tienes que preguntártelo a ti mismo. Julius hace una buena pregunta. Dice, ¿de qué nos serviría saber si está manipulado o no? Realmente de nada, Julius. Bueno, si nos sirviera saber que está manipulado, podríamos intentar estudiar a los que manipulan el instrumento, Julius, para ver sus intenciones, sus intereses e intentar ponernos a favor de ellos. Pero como eso lo vamos a ver en el precio, como eso va a estar reflejado en la acción de directamente en el precio, manipulen o no manipulen, entonces yo me concentro en estudiar el precio y sus comportamientos. ¿De acuerdo? Claro, exacto. Daniel, tienes que creer tú en ti. Yo no sé... O Brian, era Brian. Es uno mismo el que tiene que creer en uno mismo, ¿vale? Es importante eso. Con disciplina y con trabajo se puede conseguir lo que queráis. Ya sabéis que el ser humano rompe barreras todos los días, cada vez vamos más alto, corremos más rápido, vivimos más años, tenemos más salud y el ser humano rompe récords todos los años, ¿vale? Entonces es cuestión de motivación. Yo mucho antes pensaba que Forex era opciones binarias. No, Anthony, no es así. Vamos a enfocarnos en el tema, ¿vale? Bueno, acabamos de llegar a los 100. Es un número redondo. Felicidades, ¿vale? Tengo la tarta, la 101. Tengo la tarta por ahí. No la tengo aquí, la tarta. Me habéis pillado desprevenido. No tengo la tarta aquí. Pero, bueno, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues, bueno, saludar y alegrarme de que estéis ahí. Simplemente nada más. Que cada día somos más y que la familia crece. El próximo día saco la tarta, ¿vale? Mañana saco la tarta, lo prometo. Ha habido 100 personas por un momentito. Vale. Vamos a continuar. Daniel, que el mercado esté manipulado no te da igual. Tú olvídate. Vamos a centrarnos en el objetivo último. Que es tener una profesión que te gusta y que te da dinero. Que te da de comer. Que te da un beneficio económico. ¿Vale? Esa es la idea. Juan, subiré el vídeo a YouTube. Sí, lo haré. Un saludo, Teresa. Buen día a todos, ¿vale? Voy a continuar, ¿vale? Porque si no, ahora sí que estamos ya mucha gente en la sala y nos podemos distraer. Vale. Vale. Entonces, voy a continuar con la presentación. Una campana. Venga, va. Botella de lejía para el señor. Felicidades. Hemos hecho 100. Tartita. Un beso muy fuerte. Un abrazo a todos. ¿Vale? Vamos a continuar. Entonces, ¿qué tres cosas son las que Wyckoff se centró y nos centramos nosotros? Para mí es uno de mis métodos favoritos. Está un poco obsoleto. Voy a hablar de esto también, aunque está un poco obsoleto. Pero vamos a actualizarlo al día de hoy. Porque es para mí de los mejores métodos que hay. Y es lo que yo os he enseñado, Mariano, desde el día uno. Desde el día uno. ¿Vale? Desde el día uno. Henry, no hay grupo de WhatsApp. Lo siento. Cada uno debe de sacarse las castañas del fuego, como decimos nosotros, y buscarse las soluciones a los problemas. ¿Vale? No es una guardería. Y es un sector profesional. Los grupos de WhatsApp no son sectores profesionales. Si entras a un grupo de WhatsApp y te dan señales, normalmente esa persona no va a ganar dinero. Va a ganar dinero cobrándote una suscripción, cobrándote por otro sitio. Pero normalmente los grupos de WhatsApp no suelen hacerte ganador. ¿Vale? Entonces, Henry, ven aquí a las clases y ya está. Gracias por la tarta. Vienes a las clases con nosotros y estudias con nosotros y ya está. ¿Vale? Estas son las cosas en las que se centra Wyckoff. Oferta y demanda. ¿Vale? Importante. Está claro. Es la base de todo. De toda la economía. Oferta y demanda. Esfuerzo contra resultado. ¿Vale? El esfuerzo lo mide y lo medimos por volumen. ¿De acuerdo? Por actividad. Si hay mucha actividad, entendemos que hay mucho esfuerzo. También con el price action. Con el momentum. Con la velocidad. Si se mueve muy rápido es porque ha habido un esfuerzo importante. ¿Vale? Y resultado. Freddy, prefiero que no... Prefiero que no lo mezclemos. ¿Vale? Freddy, por fi. Prefiero que no mezclemos ni que hagamos aquí... Prefiero que no. Mejor que no... ¿Vale? Pero vamos. Alejandro. Trading en la zona es un buen libro que todos tendrían que leer antes de comenzar. Te quería agradecerte. A mí me ha sido muy útil. Gracias. Gracias, Alejandro. Yo siempre lo reconozco. Trading en la zona de Mark Douglas. ¿Vale? Adrián pregunta. ¿Cómo aplicas el método Wyckoff a Forex? Esto es lo que vamos a ver ahora. Vale. Henry. Normalmente a las 9 y media hora española todos los días. Tenemos clase en el café y mercados. Que se llama todos los días. Excepto festivos o cosas importantes. Tenemos café y mercados aquí en Facebook a las 9 y media hora española. Y después en el blog suelo subir los... También todos los domingos en el blog de Tickmill en español. Subimos el calendario de eventos. Esta semana no ha habido porque íbamos a hacer un evento en Barcelona. Y no ha habido. Pero aquí podéis ver las sesiones de la semana. Operativa en vivo. Live trading. Clases de educación. Etcétera. ¿Vale? En el blog de Tickmill. Que os animo a que entréis y le echéis un vistazo. Lo único que tenéis que hacer es haceros seguidores de la página de Facebook. Por favor. No cuesta nada darle a click. Darle a like. A follow. Y de esa manera cuando yo haga vídeos en directo. Estaréis atentos y podréis beneficiaros de estos... De estas clases que son gratuitas. Que son... A mi punto de vista son valiosas y son gratuitas. ¿Vale? Un saludo desde Venezuela. Dice Ricardo. Muy bien. Seguimos. ¿Vale? Entonces... Eduardo. Estoy en ello. ¿Vale? Tranquilo. Pero... Compañeros. Si tienes prisa. Lo mejor es que abandones la sala. No quiero ser maleducado. Pero... Hay mucha gente y hay que respetar a... Cuando alguien escribe. Tú quieres que hable. ¿No? Que te lo lea. Vamos a continuar. ¿Vale? Muchas de las preguntas las voy a responder ahora. ¿Qué es la base del método Wyckoff? Que ya os lo he enseñado yo antes. Esto. ¿Vale? No es nada nuevo. ¿Qué es la base? Esta es la base del método Wyckoff. Esta está en inglés. Pero... Es importante que lo entendáis en inglés. Y aquí... De aquí beben muchas fuentes más adelante. ¿Vale? Entonces... ¿Qué hay? Signos de fortaleza. Yo os voy a enseñar diferentes... Fuentes. Y luego vamos a ir al mercado directamente. No pasa nada Freddy. Tranquilo. El mercado está subiendo. Haciendo una serie de máximos y mínimos ascendentes. Hace un buying climax. Que se llama una acción climática. Una compra climática en la cual... Ya están todos desesperados. Ya todo el mundo ha comprado eso. Ya no hay nadie más dispuesto. Los compradores se han agotado. No hay nadie más dispuesto. Eso es lo que significa el buying climax. Tenéis que tener... Un pensamiento que esto está basado en hace 100 años. Cuando la gente estaba en el parqué y operaba a viva voz. Y todo el mundo... Llegaba un momento que ya no había más compradores en el parqué. Y eso es el climax. La acción climática. Como su nombre indica. En ese momento ya no quedan más compradores. Es imposible que el precio siga subiendo. Porque no hay gente dispuesta a pagar más caro. Ni hacer que eso... A comprar, adquirir más valores. Solo puede atraer más compradores haciendo una pausa o bajando. De acuerdo. Y es lo que pasa. Hace la estructura. Que es cuando rebota y es incapaz de continuar al alza. Y hace la estructura. Y empieza a hacer un patrón de rango. De consolidación. El precio. Esto es lo que ellos llaman el secondary test. El test secundario. Cuando intenta atacar el máximo otra vez. Y es incapaz de romperlo. De acuerdo. Esto es lo que llaman también el punto de support. La estructura. O el hielo. El ice. Porque aquí lo llaman break the ice. Cuando rompe el hielo. To break the ice. ¿Ok? Romper el hielo. ¿Qué es la estructura? Y esto os lo enseñé yo el día 1. ¿Vale? El día 1 cuando empecé con vosotros. Os lo enseñé sin necesidad de hablar de Wyckoff. ¿Vale? Pero es todo lo mismo. Cuando el precio rompe con fuerza el hielo. El hielo que se llama. Que es la estructura. Ahora lo vamos a analizar en directo. En el gráfico. Este es el primer signo de debilidad. Suele ser con momentum y con volumen. Con velocidad y con actividad. Y empieza a haber un signo de debilidad. Cuando hace el primer test. El primer pullback. Que no tiene mucha fuerza. Que no tiene mucho volumen. Continúa la baja. Y sigue haciendo una serie de máximos y mínimos descendentes. Hasta que llega a hacer una venta climática. Un selling climax. ¿Vale? Lo que es una acción climática de venta. Es decir. No quedan vendedores disponibles. Ya no hay nadie más dispuesto para vender. Más abajo. Entonces como no hay nadie ya dispuesto. Todos los vendedores han sido satisfechos. Están satisfechos. No hay más vendedores. La única manera en que el precio pueda atraer más vendedores. Es subiendo. ¿De acuerdo? Muy importante. Luis. ¿Qué estás poniendo ahí? Por favor. Me gustaría Luis. Que no pusieras enlaces. Si es posible. Porque no entiendo bien. ¿Por qué pones ese enlace del SP500 Luis? No lo entiendo bien. Si quieres que mire el SP500. Me lo dices. Y yo pongo aquí el SP500. Y lo miramos aquí. ¿Vale? Por favor. Te lo suplico. ¿Vale? Vamos a continuar. Cristian pregunta. ¿Tienes una cuenta auditada de tu operativa? Tengo cuentas. Tengo varias cuentas. Tengo alguna auditada. Pero no tengo por qué compartirla con nadie. Hago mucha operativa en directo. Y no tengo por qué compartir mis resultados. Pero yo hago mucha operativa en directo. Tengo una cuenta real aquí. En TIC1000. Y tengo muchas operaciones. Desde que empecé la cuenta. Llevo un beneficio interesante. Desde que empecé a hacer el trading con TIC1000. ¿Vale? No está mal. No es una locura. Pero yo tengo aquí mis operaciones. Y las comparto en directo con la gente. Y la gente puede ver las operaciones. No tengo nada que esconder. Pero tampoco tengo que auditar nada. Porque como no gestiono capital. No necesito auditar nada. Porque nadie me va a dar dinero. No voy a gestionar ningún dinero de nadie. Si vais a hacer que alguien os gestione dinero. Entonces sí. Pedir una cuenta auditada. No le deis dinero al vecino de arriba. O al amigo que lleva un medio año o 10 meses haciendo trading. ¿De acuerdo? Pero soy bastante transparente con mis operaciones. Cuando hago live trading. Y no tengo ningún problema en enseñaros operaciones. Tanto ganadoras como perdedoras. ¿Vale? Cristian. Vale Luis. Pero ahora no estamos hablando del SP500. De 500. Lo siento. Del SP500. Ahora si quieres. Vamos al SP500. Y hacemos el estudio de Wyckoff. En el SP500. Que me parece una buena idea. ¿Vale Luis? Gracias. Oscar. Estas diapositivas las puedes encontrar en internet. Tú pones Wyckoff en Google. Y tienes esto mil veces. Lo encuentras en mil sitios. ¿De acuerdo? Ya es sabiduría popular. Vamos a hacer una mirada en tiempo real. Y también os voy a enseñar alguna cosa curiosa. Yo tengo aquí el libro antiguo de Wyckoff. El primero. Uno de los primeros que sacó de 1931. Wyckoff también usaba gráficos de punto y figura. Otros tipos de gráficos. Y complicaba un poco las cosas. Como veis esto es de 1931. Y está obsoleto. Está bastante obsoleto. O sea es decir. Funciona. Lo que es la base funciona. Pero los gráficos que se usan ya no es lo mismo. Ya no se usa lo mismo. Y yo en su día lo adquirí. Por curiosidad. Por tenerlo. Pero los gráficos han cambiado. Las cotizaciones han cambiado. Las cosas han cambiado. Entonces bueno. Pues ya no es exactamente igual. ¿Vale? No es necesario acceder a estos volúmenes antiguos. Pero. Vamos a continuar. Y vamos a ver esto en tiempo real. Otra cosa que os quiero enseñar también. A ver si me da tiempo. Es otra manera que hay de. Dejarme un segundo que lo tengo aquí. De las market phases. Otra vez también. A ver un momento. ¿Vale? Lo que se llama acumulación y distribución. Que lo vamos a ver ahora. Ahora. Entonces. El mismo gráfico. Que hemos hecho antes. Pero esta vez. Con un poco más moderno. Un poco más moderno en inglés. Con los conceptos en inglés. Un poco más moderno. No tengo ningún problema. Ya está aquí. Le haces una foto y lo tienes. Es decir. Las manos profesionales. Los grandes inversores. Venden cuando el precio sube. En la zona roja están vendiendo. Porque no pueden vender cuando el precio baja. Porque eso pondría el precio en su contra. Y ellos compran cuando el precio baja. Es decir. Aquí hay un patrón de acumulación. El precio sube. Se vende un poquito. Sube. Y ya hacen la venta fuerte. La distribución. Manos fuertes comprando. De acuerdo. En la zona azul. De manos débiles. Y manos débiles vendiendo. En las zonas azules. Y al revés en la zona roja. ¿Vale? Pero vamos a verlo en el gráfico. Que es mucho más fácil. Muy bien Andy. Gracias. Por tus palabras. Y por tu presencia. ¿Vale? Bienvenido. Vale. Vamos al SP500. Y vamos a aplicar el conocimiento de Wyckoff directamente. En un gráfico de una hora. ¿Qué está pasando en un gráfico de una hora? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo veis? Vale. Yo lo primero que hay que hacer es que obviamente hay que ir desde la izquierda. Y ir entendiendo desde la izquierda. Además voy a poner el indicador de volumen. Porque para Wyckoff el volumen era importante también para aquella época. Era importante el volumen. ¿De acuerdo? Es importante. Y ya llaman varias cosas a mi atención. El volumen os puede liar un poco. ¿Vale? Pero no quiero que os liéis demasiado. Pensad en el precio. Voy a empezar desde la izquierda. ¿Vale? Haciendo el mí la misma idea. Y voy a ir dibujándolo. Voy a ir dibujándolo. ¿Veis esta línea alcista? Esto sería el mark up. Cuando ya el precio se empieza a marcar arriba. Aquí arriba empieza a haber un patrón un poquito de distribución. ¿De acuerdo? Porque el precio es incapaz de continuar al alza. Aunque no hay mucho volumen. Sería la zona en la cual el precio es incapaz de subir al alza. ¿Vale? De continuar al alza. ¿Dónde está el hielo? Que lo más importante que hay que aprender de Wyckoff es buscar la estructura. ¿De acuerdo? Del gráfico. Es decir. Por ahora aquí están ganando los compradores. En el momento en el que el precio es incapaz de hacer un máximo anterior. Eso es un signo de debilidad. Que es lo que aquí Wyckoff llama como el test secundario. El punto de soport. Esta zona. ¿Vale? Cuando el precio es incapaz de ya de continuar aquí al alza. Donde pongo la flecha y pongo la interrogación. Ahí es la zona donde el origen de ese impulso. Ese soporte de ese impulso que es incapaz de hacer un nuevo máximo. Eso es lo que él llama el hielo. Lo que yo llamo la estructura. Y lo que podéis llamar en punto de cambio de tendencia. Como queráis. Lo podéis llamar de mil formas. Él lo llamaba el hielo. Porque es como que se rompe el hielo y ya no me irá atrás. En estos puntos. Esperamos que el precio. Cuando hace los test. Al alza. Queremos que haya poco volumen. ¿De acuerdo? Que haya poco volumen. Poco interés alcista. Poca actividad alcista. Cuando el precio sube. Poco volumen. ¿Vale? Muy importante. Poco volumen. Entonces. Cuando el precio sube con poco volumen. Y ya rompe. Con más fuerza. Fijaros. Se puede ver bastante bien. La verdad. No sé si lo estáis. Si lo veis claro. Pero aquí se puede ver. Voy a limpiar un poco. Como esto es el hielo. La estructura. Esta línea amarilla. Este soporte. Que es el origen. El 2681. Y los test alcistas. Tienen muy poco volumen. Pero la barra. Que rompe. El 2681. La barra que he marcado. En azul aquí. La barra que está rompiendo. El hielo. La estructura. El soporte importante. Tiene bastante volumen. Y la siguiente. También tiene bastante volumen. Hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo. Hay una actividad fuerte. Esto es acción del precio. Está claro. Cuando rompe. Esa estructura. Y luego el precio. Vuelve a testear. Otra vez sin volumen. Me está confirmando. Que el interés vendedor. No hay. No hay interés vendedor. Porque en esta zona. No hay volumen. Apenas. A la hora de subir. No hay casi volumen. ¿Vale? Heiden Gap Volume. Cristian. Lo puedes encontrar. En cualquier sitio online. Es gratuito. Lo buscas por internet. Y te marca las barras de volumen. Con colorines. Heiden Gap Volume. ¿Vale? Doosan. Opero los instrumentos que se mueven. No me caso con ningún par. ¿De acuerdo? No me caso con ningún instrumento. Con ningún instrumento que se mueve y me da dinero. Hoy ha sido el Pound Dollar y el Pound Yen. A la baja. Hola. Un saludo. Franklin. Bienvenido. Si no entiendes. Si te suena chino. Solo tienes que tener paciencia. Hacer preguntas. Que sean por favor buenas. Y nada. Poco más. Hola. Andy también. Bienvenido. Y al resto. Asdrubal y al resto de personas que están ahí atentas. ¿Vale? Vale. Entonces. Yo estoy todo el rato analizando según el método Wyckoff o el método de Price Action o el método mío. Porque al final cada uno ya se hace su método. Siempre estoy buscando la estructura. Es decir. Cuando veo que los precios son incapaces. Después de haber estado subiendo un tiempo. Veo que los precios son incapaces de continuar al alza. Voy a fijarme en la estructura. Y como el precio luego retestea además. Hace un test de esa estructura. Pero lo rechaza. Eso me está confirmando otra vez que las manos fuertes son los vendedores. Y que hay bastante oferta en el mercado. De acuerdo. Y que el esfuerzo de ese volumen bajista que ha habido aquí. Es un esfuerzo bajista. El precio baja y es incapaz de continuar. Esfuerzo versus contrarresultado. Hay un esfuerzo bajista y el resultado es que se queda ahí. No hay una compra. De acuerdo. Es una acción de venta. Esto se podría decir como una especie de acción climática ahora. ¿Vale? Seguir conmigo. Cuando hay esta bajada fuerte. Fijaros el volumen intenso que hay aquí. Este volumen intenso. Tan intenso. Que es momentum a la baja. Velocidad. Lo que yo llamo momentum. Velocidad. Con un volumen espectacularmente grande. Es lo que se llama un selling climax en principio. Pero un selling climax. Acción de venta climática. Donde ya no quedan más vendedores. Que lo he dicho aquí también antes. No significa que sea un cambio de tendencia muchas veces. Y aquí es donde el tema de Wyckoff está obsoleto. ¿Vale? Muy pocas veces. Os aviso ya. Os vais a encontrar un dibujo del precio tan claro y tan limpio como el que está aquí. ¿Vale? Os aviso ya. Esto está ya, digamos, fuera de juego. Es decir, lo vais a ver, pero nunca lo vais a encontrar tan limpio. Nunca va a estar tan claro. Ya esto está un poco obsoleto. En el sentido de que va a haber muchas fases dentro de otras fases. De que el mercado es fractal. Y hay fases dentro de fases. Es decir, que no va a ser siempre tan claro. ¿Vale? Que esto, aunque sea un selling climax. Una acción de venta climática. No significa que sea el inicio de una acumulación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Importante. Hayden Gap. ¿Vale? Ya lo he dicho. Un saludo desde Bogotá. El volumen es la cantidad de transacciones. Eso es Asdrubal. Muy bien. Henry, no os recomiendo ningún indicador. La verdad, el mejor indicador es la acción del precio. Soporte y resistencia, Henry. Si quieres usar el volumen, este volumen es el mismo que hay en MetaTrader. Aquí es el mismo volumen. Exactamente el mismo. Clic derecho en el gráfico, le das a volumen y lo tienes. Lo que pasa es que el indicador te lo pinta de una manera, pues, visualmente más atractiva y más bonita. Nada más. ¿Vale? Ese es el nombre del indicador. ¿De acuerdo? Si no lo entendéis o no lo habéis estudiado, tampoco os interesa porque os va a liar más que otra cosa. Os va a liar más que otra cosa. ¿De acuerdo? Así que mejor concentraros en el precio que al final es lo más importante. Gracias, Luis. Un saludo desde Uruguay de parte de Luis. Muy bien. Freddy, nos vemos. ¿Vale? Nos vemos. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Gracias por tu presencia, Freddy. Nos vemos mañana. Un abrazo. Este es el nombre del indicador. ¿Vale? Ahí lo tenéis. El que lo quiera buscar, que lo busque. Entonces, lo que estaba hablando es que, por continuar, cuando hay una acción climática, aunque haya mucha venta aquí, mucho volumen, esto no significa que la tendencia vaya a cambiar. ¿Vale? Que ya no quedan más vendedores y que probablemente han sido satisfechos todos los vendedores. Pero la tendencia puede seguir bajista. Yo lo que hago cuando veo esto, ya lo sabéis la gente que me sigue, es que yo pongo un Fibo y estoy muy atento a cómo se comporta el precio una vez que hace el retroceso al Fibonacci. Que es el Fibonacci, es otra herramienta muy útil para saber e identificar si siguen los vendedores en control o si, por lo tanto, rompe el último 618, el uno de los últimos niveles de Fibo y me indica que los compradores ahora han recuperado la batalla. ¿De acuerdo? En este caso, llegaron a romperlo, pero una vez que testea la estructura, otra vez la estructura fue testeada exitosamente un par de veces. ¿De acuerdo? Lo voy a ver aquí. Vamos a centrarnos en Wyckoff, no tanto en Fibo ahora. Si os dais cuenta, la estructura ha sido testeada por lo menos tres o cuatro veces. Aquí y otra muy clara aquí. Lo voy a marcar con flechitas para que tengáis claro que estos test me están indicando que el precio realmente respeta y entiende ese soporte o esa resistencia, que es la estructura. ¿Vale? Donde el precio fue incapaz de continuar esa tendencia alcista a la izquierda. Vale. Vamos a leer algunos de los comentarios. Venga, que está la gente haciendo preguntas. Vamos a ver. Dice, hace poco estaba averiguando sobre el volumen y encontré que algunos dicen que el volumen en Forex no es recomendable. En cambio, del futuro sí lo es. ¿Cierto? Es la típica pregunta de siempre, Brian. Yo he investigado mucho sobre volumen. El volumen es actividad. La actividad la puedes ver también en el precio. Yo opero sin volumen en el Forex. No lo necesito. Solo con ver el precio. La diferencia en futuros es que en futuros lo vas a ver un poco más claro, pero tampoco va a haber mucha diferencia fundamental. El tema del volumen en Forex es que Forex es un mercado spot al contado. Entonces, no hay un sitio central como estas señoras que he puesto antes que estaban en la bolsa. Y todas las órdenes pasaban por el mismo sitio. Entonces, todo el mundo veía el mismo volumen, Brian. En Forex no, porque el Forex es un mercado descentralizado a nivel global. Entonces, hay algunos centros financieros como en Londres, como en Nueva York, como en Japón, etc. Pero, no significa que todas las órdenes pasen por ahí. Es decir, este volumen es el volumen que está proporcionándome TICMIL y sus proveedores de liquidez y sus clientes. Otro broker puede tener un volumen diferente. Pero como el volumen es algo representativo y estadístico, al final te da un poco igual. Y lo puedes usar perfectamente en Forex si tú quieres. ¿Vale? Pero si no entiendes muy bien, no te recomiendo que te pongas a estudiar demasiado volumen. Porque te va a complicar la cabeza. Sinceramente. Carlos, el volumen en Forex es igual de real o acertado. Lo que pasa es que es un volumen que no es central. Es descentralizado. ¿Vale? Entonces, hay que entender la diferencia. Pero hoy no voy a hablar de volumen. No voy a entrar demasiado en volumen. ¿Vale? No hay mucha diferencia en realidad. Después de tanto tiempo os digo que no hay mucha diferencia. ¿Vale? Buenas, Felipe. ¿Cómo estás? Julius dice que está dando la información del pasado. No entiendo bien. Bien. Obviamente todo esto es del pasado. Estoy leyendo el libro, la historia. Pero no entiendo bien a qué coalición de qué lo sacaste. Un momentito, por favor. Que son muchos comentarios. Un momento. Vamos a ver qué más comentarios hay por aquí. Podrías ver el oro después, por fa. Pero en temporalidad alta, como semanal, con Wyckoff. Sin problema. ¿Qué compra no venden para provocar tendencia? Vale, continuamos. Entonces, si yo hago análisis de Wyckoff, lo primero que tengo que preguntarme, como hemos visto al principio, es mantenerlo simple. Oferta y demanda, esfuerzo, resultado, causa y efecto. ¿Quiénes son los ganadores ahora en el SP? Voy a quitar el volumen porque yo es que no lo necesito. ¿Vale? Es más información. Cuanta más información tengo y más indicadores tengo, más señales contradictorias, más cosas a analizar, más cosas a estudiar. Voy a hacer el estudio de, digamos, de... Efectivamente, opera lo que ves, no lo que pienses. Voy a hacer el análisis para Luis Gross, que está muy interesado en el SP y el resto. Y luego voy a hacer oro. En Wyckoff, el análisis del SP500, ¿cómo está? ¿Quiénes son las manos ganadoras en semanal? ¿Cómo es la tendencia? ¿Cómo está la subasta? ¿Cuáles son las manos ganadoras? ¿Los compradores o los vendedores? ¿O está equilibrado? Si queréis, pongo el volumen otra vez, para que veáis a ver si había algo de volumen aquí. Vamos a dejarlo, venga. ¿Por qué no? Que estáis tan interesados. Pero voy a mirar al precio sobre todo. Mijali, hago estos seminarios a diario. 9 y media, hora española y por la tarde, dependiendo del día, ¿vale? Te espero aquí siempre que gustes. Para mí es un verdadero placer. Cualquier cosa, dale a like de TICMIL o hazte seguidor en TICMIL y te avisará. Te avisará de cuando hagamos estos directos, ¿vale? O me añadís amigos, también lo podéis hacer. He hecho una pregunta. ¿Quiénes son aquí las manos fuertes, chicos? ¿Quiénes son las manos fuertes? Los compradores, alcistas, dice Julius. Vale, los compradores, perfecto. Está claro. Pero parece que los compradores están teniendo aquí ya un poquito de problema en continuar al alza. ¿Dónde está el hielo, Mariano? O Julius, o alguien. ¿Dónde está la estructura, el ais? Gracias, Samuel. Muchas gracias, Samuel, por tus palabras. Dice una clase magistral. El día de hoy es sencillamente perfecta. Me encantó, de verdad, gracias. Muchas gracias, Samuel. Intento hacer lo mejor posible. Es la idea. Hacer lo mejor posible y mejorar cada día. ¿Dónde está justamente ahora el precio? Dice Nimrod. No vas mal, ¿vale? La estructura realmente está empezando a estar por ahí. Para mí es un poquito esta zona también, ¿vale? El 2530, el 2550, ¿vale? Hola, José. Sebastián, si te coges un avión a España a verme aquí y quieres venir a la oficina, yo te doy clase aquí, vamos. En serio, si coges un avión y quieres venir a la oficina, trabajamos. Sin problema. Que dice que se quiere venir desde Argentina a dar un curso particular. Contáctame y hablamos. Si realmente tienes ganas, si te vienes desde Argentina, es que tienes muchas ganas. Te enseñaría todos los secretos para ser millonario en una semana. Vale. Entonces, contáctame. Me dejaré el correo al final de la sesión, ¿vale? Dejaré el correo al final de la sesión para la gente que tenga alguna duda, alguna duda un poquito. Lo he dicho en broma, Sebastián, pero es en serio. Si quieres aprender y tienes mucho, mucho interés, hay gente que necesita, que quiere clases privadas. Vale. Entonces, la mecha más baja, efectivamente, eso es el hielo, el 2.550. Toda esta zona es el hielo. Toda esta zona es lo que sería el hielo. Está sencillo. La acción es climática aquí, aunque hay una acción climática de compra, porque hay un volumen muy fuerte también bajista. Y hay una acción climática de compra aquí y recupera. Pero, el signo de debilidad, chicos, ahora, por favor, concentraros un momento, que lo que quiero, sobre todo, es que os quedéis con esto. Está en el fallo de hacer el retest, el sign of weakness. Entonces, en Madrid, Sebastián, sí, en Madrid. Entonces, como digo, aquí está la debilidad, aquí donde voy a poner el signo, aquí el síntoma, ¿vale? Este es un poco el síntoma de que el paciente puede estar enfermo, ¿de acuerdo? Es como un doctor, es la primera señal que dices, oye, los compradores están teniendo problemas de continuar la serie de máximos alcistas, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a trazar, voy a bajar a diario, voy a trazar el origen y voy a decir, vale, el origen de esta zona y de este impulso, todo esto va a ser el hielo que llama Wyckoff. Break the ice, cuando rompe el hielo, la estructura, es un punto de cambio de tendencia, es un ejemplo maravilloso y fantástico, ¿de acuerdo? Es un ejemplo maravilloso. ¿Qué pasa? Que aquí hay un clímax vendedor, ha habido mucha absorción de esa venta, pero a la hora de hacer el retroceso, no ha sido capaz de continuar a lanza. Yo aquí también uso Fibonacci en estos retrocesos, pero vamos a continuar. Entonces, vemos que sigue haciendo fallos, que ha hecho otro fallo más abajo, de hacer un máximo, y eso me está confirmando de que es probable de que en esta zona, aquí debajo tiene que haber un montón de órdenes, ¿vale? Debajo de la estructura. Es la ley de la vida, es la ley del mercado, porque hay muchos traders, inversores, que han seguido la tendencia y que están protegiendo sus inversiones, y que protegen sus inversiones y van moviendo el stop loss debajo del mínimo anterior. A ver si lo puedo mover, ¿vale? Y lo van poniendo ahí, luego lo ponen ahí, luego lo ponen ahí, lo ponen ahí, lo van protegiendo debajo de los mínimos anteriores. Hasta que llega un momento que se rompe la serie de máximos y mínimos ascendentes, la estructura cambia, y el edificio, esto sería como las columnas que sujetan el edificio, ¿vale? Lo que es la estructura, las columnas, esa barra azul. Una vez que cae esa columna, el edificio está en peligro, ¿vale? Es los cimientos. Muy importante. Manuel, no es ese, porque pregunta, ¿qué costo tiene el curso? Yo no estoy comercializando ningún curso a gran escala, ni en masa, ni nada. Lo he comentado porque la persona quería venir desde Argentina a dar clase privada, entiendo. Si uno quiere dar clase privada, uno a uno, en persona, desde Argentina, pues no le voy a negar a esa persona esa posibilidad. Eso dice mucho de las ganas y el esfuerzo que tiene esa persona que quiere ser ganadora, y quiere ser un buen trader. Pero no estoy vendiendo cursos en plan, ala, ahí como el que vende Coca-Cola, Samansalva, ¿vale, Manuel? Dependiendo de cada persona, va a haber un precio diferente personalizado. Además, es que yo no estoy aquí para hacer marketing de cursos, Manuel. No doy cursos a gran escala, ni nada, ¿vale? Yo gano mi dinero, sobre todo, de mi trading, de operar. Es mi ingreso principal. Es un triángulo descendente, Dorian, si lo ves, es un triángulo descendente, descendente, porque el precio es incapaz de hacer máximos, y está haciendo un triángulo descendente. También podría romper al alza, pero normalmente, cuando hace esto, suele romper a la baja, aunque puede romper para los dos sitios. Manuel, que si en algún momento, oye, se realizará algún curso o algo online, yo os avisaré, ¿vale? Por ahora no está disponible. Si alguien quiere venir aquí a mi oficina a estudiar aquí conmigo, mano a mano, eso ya es otro tema que se trata por privado, ¿vale? Por favor, focus. El alto más bajo, exacto, Julius, por esto. Esa es la estructura, y eso para mí es uno de los trades más buenos que hay. Cuando rompe la estructura, esto es un regalazo, para mí no tiene precio, y luego se da la vuelta. Eso es uno de los mejores trades, porque es un punto que debajo es tendencia bajista, pero por encima es tendencia alcista. Entonces, es como una frontera entre aquí es alcista y aquí es bajista, y es uno de los mejores puntos que hay. Muchas gracias, Julius. Gracias, Asdrúbal. Gracias, chicos, por vuestra atención y por vuestras palabras. Un saludo desde Guatemala. Juan, gracias, Juan. Un saludo desde Madrid. Un beso y un abrazo a todos. Eric, saludos desde México. Me levanté a las 3 a.m. para ver tu primer en vivo. Son las 11 de la mañana y aquí ando. Aprendo súper bien contigo. Gracias, Eric. Muchas gracias. Es un placer. Vamos al oro, vamos al oro, vamos al oro. Venga, que alguien lo ha dicho. Oro, semanal. ¿Alguien ha dicho oro, semanal? De acuerdo, esto es oro, semanal. Entonces yo tengo que empezar a leer el libro. Es muy parecido al SP, tiene una mini burbuja a la izquierda. Efectivamente, como dice Teresa, queridos, aquí tenéis el mejor curso y gratis. Aprovecharlo ahora. Gracias, Teresa. Fíjate qué maja. Aprovecharlo ahora, lo que tenéis ahora. Ya, tal cual. Gratis y ahora. No necesitáis... Hombre, si hacéis un curso, obviamente se van a hablar de muchas otras cosas. Pero no necesitáis buscar más. Como dice Teresa, aquí lo tenéis. Aquí, ahora. No necesitáis más. Muchas gracias. Páez pregunta, ¿cuál es la temporalidad que operas? Yo intento mirar el todo, Páez. Intento mirar el bosque, no sólo un árbol. Entonces me bajo a... Cuanto más amplio, mejor. Mensual, semanal, diario, cuatro horas y una hora. Voy mirando todas. Y luego ya, si para ejecutar algo más fino, si quieres ejecutar y verlo un poco más fino, 15 minutos. Las temporalidades son cada barrita. Cada barrita representa 15 minutos. Si me voy a semanal, cada barrita representa una semana. Y yo lo pongo aquí a la izquierda para que todo el mundo pueda entender de qué instrumento estoy hablando y el marco temporal. Si pone W, es semanal, weekly. ¿Vale? Si es para lo del seminario en Valencia, Kiko, para confirmar. No te preocupes. ¿Vale? Es sólo para confirmar. Si les quieres poner un email para confirmarlo, perfecto. John dice, pregunto MetaTrader y no veo el oro. ¿Está deshabilitado? Depende de tu broker. Si tu broker te da acceso al oro, entonces lo tienes. Si no, no lo tienes. Yo en TIC1000 tengo acceso al oro. Por supuesto, sin problema. ¿Vale? Gracias, Jevison. Muchas gracias por tu presencia y por el feedback. Sin problema, Kiko. Es para confirmar. ¿Vale? La atención. Vamos, la asistencia. Perdonad. José Núñez. Hola, soy José. Apenas estoy siguiéndote. ¿Qué me dices de la plata? Me hablan de buenos precios a futuro. Yo la veo mucho más plana que el oro, José. A mí me interesa bastante algo más el oro. ¿Vale? Que la plata. La plata la veo casi sin movimiento. Está mucho más plana. Ahora, si ves que rompe el 18-60 al alza, que sería una especie de jump de crick o una estructura, como en Wyckoff, si rompe el 21 o el 18 al alza, pues puedes tener una operación a largo plazo de dejarlo tiempo. Pero a mí me gusta mucho más el oro y lo vamos a ver ahora. Vamos a seguir el oro con el método Wyckoff para no perdernos. Entonces, estoy en semanal. Como veis, en semanal el oro estaba muy fuerte y había zonas de cambios de tendencia importante donde la estructura, como veis, rompía, hacía rotura a la baja, pero luego el precio continuaba. Y esto es una de las mejores señales de trading que hay. ¿Vale? Cuando rompe la estructura y luego continúa. Para mí esto no tiene precio y ya lo tenéis ya, gratis. ¡Hala! Es un regalo para ti, lo tienes. Toma, ya lo puedes empezar a usar desde mañana, desde hoy mismo. Y no necesitas ni hacerte un curso, ni gastarte miles de euros, ni nada. Y es fácil, sencillo, price action. ¿Vale? En todos los instrumentos, en todos los marcos temporales, no hay excusa. Soy más bien scalper, Adrián, la verdad. Estoy entre scalper y un poco de su... O sea, a ver, no hago un scalping dentro y salgo súper rápido. Mantengo las operaciones un par de horas, pero tampoco lo dejo semanas ni muchos días. ¿Vale? Jonathan, ¿dices que hay acumulación alcista en oro? Ahora te lo voy a mirar, antes de que termines, ¿vale? Antes de que terminemos la sesión. Ryder dice una frase que me gusta, dice, la vida está llena de oportunidades y el mercado también. Gracias por enseñar a verlas. Muchas gracias, Ryder. Esto la verdad es que funciona muy bien, ¿eh? Para mí es de lo mejor y yo, la gente que está en la sala conmigo, tengo aquí todos los gráficos. Vosotros podéis ver que yo los gráficos los tengo limpios. No tengo ningún gráfico sin nada. Mira, es que no tengo nada en los gráficos. Yo solo uso gráficos limpios. No tengo indicadores, apenas. Tengo uno del ATR, de la volatilidad. O sea, es que no tengo... No me dedico a hacer análisis de indicadores. Me dedico a estudiar el comportamiento de los precios y la mentalidad del resto de participantes detrás de ese comportamiento. ¿Qué me está indicando a mí que el precio se mueva de esta manera o de otra manera? Eso es la clave. ¿Para qué sirve, amigo Neri? Esto sirve para invertir en bolsa. Son inversiones y generar un buen rendimiento de tu dinero. ¿Vale? Jesús nos manda un saludo desde Bucaramanga, Colombia. Gracias. Un saludo. ¿Vale? Santiago, pero los instrumentos que se mueven, que están fuertes contra débiles, los instrumentos atractivos. Entonces, aquí continúo. Rompe el precio Wyckoff. No sé lo que va a pasar. Por ahora las manos fuertes, la subasta es alcista. Los ganadores son el equipo ganador. Estoy en oro, semanal. El precio sigue subiendo. Vender no es una opción. Pero empieza a haber un poquito de acción climática aquí, si os dais cuenta. Lo que hablamos de los compradores aquí. Empieza a haber un poquito el precio. Una cosa también interesante, para entender cuándo se terminan las tendencias, es la velocidad. ¿Vale? La velocidad de los precios. Cuando vemos que los precios se ponen parabólicos, es decir, que van en línea recta hacia arriba, como una parabólica alcista, ¿vale? Una parabólica alcista. Esto nos da una indicación de que hay un poco de burbuja y no es sostenible. ¿Vale? No suele ser sostenible. Los precios necesitan respirar. Se mueven en zig-zag, como nosotros respiramos. Inhalar, exhalar. ¿Vale? Se mueven en zig-zag. No puedes solo ir en una dirección. Es importante. Claro, Santiago. Dice, mira, yo te hice caso de limpiar la pantalla de indicadores. Me va muy bien. ¿Ves? No hay más, amigo mío. Si es que no hay más. Al final la gente se para a mirar otras cosas y... Ya, pero ¿y el precio? No lo veo. ¿Y dónde vas a poner la orden? Porque yo no puedo poner la orden en el indicador. Yo no puedo poner un buy limit en el MACD o en el RSI. Yo tengo que poner la compra o la venta en el precio. No lo puedo poner en el indicador. ¿De acuerdo? Vale, entonces esto es oro. Aquí yo por ahora sigue la tendencia alcista según el método Wyckoff. Pero cuando yo ya veo que el precio se pone parabólico, vamos a continuar hasta aquí. Cuando veo que el precio se pone parabólico y veo que es incapaz de hacer un nuevo máximo, lo primero que llama mi atención es esto. Y digo, oye, atención, esto me preocupa. Y ya marco la estructura. Esta es la estructura, el hielo. 1.528, 1.530, ese número no se nos olvidará nunca. Luis pregunta, ¿qué operarías ahora? Nada, Luis, la verdad. Porque ya son las 6 de la tarde y ya es la hora de estar todo el pescado vendido. Pero me gusta el DAX. Está un poco interesante, aunque no es la hora buena, pero me gusta el DAX porque el DAX ha hecho un impulso alcista y está haciendo un retroceso al Fibonacci. Y a lo mejor el precio continúa al alza y hace un test del máximo anterior. ¿Vale? Esto es para mí como andar en bici, como beber agua. Es el pan de cada día. ¿Vale, Luis? Y como ves, lo comparto. No tengo problema en compartirlo, no tengo nada que esconder. Es sencillo, puedes estudiarlo por ti mismo y no te vendo ningún indicador, ninguna moto. ¿Vale? Parábola vertical exponencial. Asdrúbal lo quiere poner más técnico. Gracias, Ricardo. Un abrazo desde Madrid. ¿Vale? Nos mandan abrazos desde un saludo de República Dominicana. Volvemos al oro. Entonces, Oscar, el hielo sería el último mínimo, pero cuando ese impulso es incapaz de romper el máximo. ¿Vale? Entonces, ese es el hielo. Porque ya empieza, como hemos visto en la presentación, el precio empieza ya a ser incapaz de continuar al alza. Ya está por aquí haciendo un poco de acumulación. Porque es una de las principales leyes del mercado. Una tendencia requiere tiempo, esfuerzo y energía en ser cambiada. No va a estar subiendo durante 5 años y cambiar en un día. Va a requerir esfuerzo, tiempo. Soy pollito en el Forex, dice Daniel. Me ha gustado tu manera, ¿eh? Soy pollito en el Forex. Muy bien, Daniel. Un saludo desde Perú. Nos manda Daniel. Gracias por tu atención y tu presencia. Te mando un abrazo desde España, Madrid. No te preocupes. Todos hemos sido pollitos algún día, ¿vale? Todos lo hemos empezado por algún sitio. Entonces, una vez que el precio ya ataca esa estructura, Oscar y el resto de personas, vemos yo aquí ya, y esto fue una de las mejores operaciones de oro que ha habido aquí. Si lo rompe, pero se da la vuelta, eso es fantástico. Porque te está dando indicación de que no, de que todavía el precio necesita seguir atrayendo vendedores. Y aquí las manos fuertes están vendiendo distribución. Hay papel, como decía Antonio Saez del Castillo. ¡Papelón! ¿Vale? Que es uno de los mejores analistas españoles que hubo en su época. Para mí un gran maestro también, Antonio Saez. Él usa líneas de tendencia. A mí no me gustan las líneas de tendencia. Pero es un gran analista que lleva muchos años y, ¿por qué no? Vamos a dar un homenaje a Antonio Saez del Castillo también, ¿vale? A ver si podemos ver alguna foto de él. Antonio Saez del Castillo lo llama papelón. Siempre decía el papelón, ¿no? Me ha venido a la mente ahora. El papelón. Tiene un libro muy bueno que se llama Tratado sobre Forias y Crisis Financieras de Saez del Castillo, que recomiendo encarecidamente. Entonces, como dice Saez, don Saez, la distribución, el papelón, venden las manos fuertes, aquí es cuando empiezas a ver que cada vez que sube el precio lo están tomando como una oportunidad de venta y que están distribuyendo porque es incapaz de hacer nuevos máximos. Y tenemos el mismo dibujo otra vez. El mismo triángulo. El precio es incapaz de continuar a la alza. Tal y cual, perfecto, como Wyckoff lo comenta hace 100 años y el Price Action se comenta desde hace 100 años. Adrián pregunta, y ahora continúo con este ejemplo. Adrián pregunta, ¿opera solo Forex? ¿Recomienda solo estudiar Price Action? Yo opero Forex, alguna materia prima y algún índice. Adrián, el SP500, el DAX alemán, etc. Materias primas, oro, metal, metales, plata, si hay alguna operación interesante. Commodities, petróleo, algún bono alguna vez, bono europeo, pero sobre todo divisas. ¿Vale? Bitcoin, también tenemos Bitcoin aquí, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Tenemos Bitcoin aquí en TIC1000. Yo he comentado que quiero una venta en el 11200. Cuando lleguemos ahí, o quiero ver qué pasa en el 11200. Cuando lleguemos ahí, tengo ganas de llegar ahí para hacer algún tipo de negocio. O al menos estar atento en el 11200. Vamos a volver al oro. ¿Qué pasa en el hielo? Que aquí hay que ver que los impulsos alcistas tengan menos volumen. ¿Vale? O si hay mucho volumen, que el esfuerzo, que es volumen, dé como resultado una bajada. ¿Vale? Estamos en ello, Jason. Pregunta, ¿cómo sabes que las manos fuertes son las que están comprando, las que están vendiendo? Estamos en ello, es difícil, eso es lo complicado. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Vale? Y no digo nada, pero PoundGen también puede tener una interesante oportunidad de descuento en el 148.70. Pero ya la hora está el pescado vendido, ¿vale? No es buena hora para hacer divisas ahora. Entonces, como digo, ahora, Jason, la pregunta es que, como ves, vemos que los máximos están empezando y empieza a aparecer un patrón de distribución. Pero claro, una de las cosas del análisis técnico, que tenéis que entender que es otro regalo que os doy, que ya he dado muchas veces, pero lo vuelvo a comentar ahora que estamos todos, es que yo, hay que mirar a la izquierda. Hay que mirar a la izquierda y decir, bueno, ¿qué pasó la vez anterior en este sitio? Lo miras y dices, bueno, hubo una compra. La próxima vez que llegue ahí, lo más probable es que si tú compraste y ganaste dinero, quieras volver a repetir ese comportamiento. ¿Vale? Es psicología. Asdrúbal comenta sobre las velas largas, las colas, las mechas, aquí. Bueno, estoy en semanal, o sea, si bajas a diario, pues esas velas cambian un poco. Pero desde luego que es una zona en la que el precio se rechaza, como que está muy poco tiempo ahí. Baja y se va, y se rechaza rápidamente, ¿vale? Luis dice, el más millonario egipcio tiene su cartera en el 50% en oro. Pues me alegro por él. Felicidades. Si supiera quién es, le mandaría una carta de felicitación, Luis. Pero como no he visto la auditoría y no tengo acceso a sus posiciones, es una habladuría que no tengo manera de, no digo que sea tuya, sino que no sé la fuente, Luis. Necesitaría un hecho, hechos. ¿De acuerdo? El trading es una mezcla de ciencia y de arte. Tiene su parte científica y su parte de arte. La parte científica, tú dices que esa persona tiene una cartera a la mitad de su dinero en oro. ¿Yo cómo tengo manera de saberlo y qué me cambia a mí eso? A lo mejor lo ha dicho porque quiere venderlo y quiere que la gente compre, ¿de acuerdo? Pero oye, un saludo, ¿eh? No os lo toméis a mal nadie, Luis, ¿vale? Porque esas cosas muchas veces se dicen para marear a la gente. Me alegro por él, me alegro bastante por él y le deseo lo mejor en la vida, de corazón. Entonces, espero que con su riqueza esté haciendo cosas buenas. Ya, pero claro, en una presentación de Bloomberg, Luis, ¿pero él nos ha enseñado su cuenta bancaria con las posiciones donde se ve que tiene el 50% de oro? Yo no lo he visto. Si tú lo has visto, entonces, vale, genial. Pero yo no he visto su cuenta, no he visto sus operaciones. Lo que él diga, para mí, es aire. Puede tener un interés escondido, una agenda escondida. Necesitaría ver, llamar a su banco, a su broker y que me diga, sí, sí, esta persona, mira, tiene aquí 400.000 lingotes, ha comprado, está comprado, te lo verifico y te lo garantizo. Entonces digo, ah, vale, pues entonces vale. Suerte con la operación, espero que vaya y que suba. Vale, no pasa nada. No te lo tomes a mal, Luis, ¿vale? Estoy simplemente diciendo esto porque mucha gente lee, no, es que tal persona tiene tal operación o George Soros ha vendido. Yo que sé si ha vendido George Soros. ¿Cómo lo sé yo? Si eso lo hacen muchas veces solo para incitar al resto a vender, cuando ellos lo que quieren es comprar o hacer lo contrario. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, para traer peces al estanque, efectivamente, Mijali, eso es así. Son trampas. Son trampas, ¿vale? Dice Pepe, mi cartera es de piel de cordero. Vale. Vamos a continuar, un momentito, que quiero terminar con el ejemplo del oro. Le mandamos una carta de felicitación al señor. Gracias, Olmos. Me alegro de que te guste, como explico. Vale, continuamos. Como digo, Luis, no se lo tome a mal, ¿vale? César. Hola, amigo, soy nuevo en el ramo, pero tengo una duda. ¿Se trabaja lo mismo con las divisas? Da igual. Un activo es un activo financiero. Cada activo tiene sus características, pero la mayoría compiten, o sea, repiten y comparten los comportamientos que estoy explicando ahora. ¿Vale? Vamos a continuar. Efectivamente, Amir, me gusta tu forma de verlo. Dice, lo mejor que uno puede hacer a la hora de hacer trading es alejarse de los demás. El trading es solitario. Bueno, no es que sea solitario, pero es que es mejor aislarse, meterse aquí, olvidarse de lo que digan los demás, de las noticias. Hombre, hay que estar atentos, ¿no? Pero seguir tu plan y que nada afecte a tu plan. Como JP Morgan, etc. No toma mal, hombre, también tienes razón, es una parte de las estadísticas. Claro, Luis, no lo sé, o sea, lo que quiero decir es que hay mucha gente que... Muchos de estos grandes inversores y de los bancos, por ejemplo. Hay una estrategia, yo en su día diseñé una estrategia con un compañero que era muy sencilla. Era mirar los bancos y los bancos dan recomendaciones de operaciones de Forex. Voy a continuar. Y hacer lo contrario a lo que los bancos recomendaban. Y había un banco que es que siempre se equivocaba, es que era brutal, era buenísimo. No sé si era el... ¿Cuál era? No sé si era el... Era un banco europeo, debería de mirarlo, no voy a decir ningún nombre, ¿vale? Por no... Pero hay estadísticas, ¿no? Y decía él, no sé si era el RISC-BAN, un banco europeo. Siempre, o sea, hacía 20 calls, daba 20 señales al año. Perdía 18 y ganaba 2. Era una señal fantástica para hacer lo contrario. ¿Y qué te crees? Que el banco va a hacer esa operación, el banco acabará haciendo la contraria. Lo que pasa es que te da una señal que dice, bueno, esta idea no está mal. Y siempre perdía, siempre perdía el banco. Entonces dices, vale, pues oye, ese sistema mola. Es un buen sistema, ¿vale? Lo digo para que penséis contrariamente a lo que os digan. Siempre tener la mosca detrás de la oreja. Esa preocupación, esa incertidumbre de, ¿por qué me dice esta persona esta información? ¿Para qué necesito yo? ¿Qué me va a hacer cambiar mi perspectiva? ¿Vale? Interesante. Entonces, el oro sigue aquí subiendo y esto para mí ya todo esto es distribución. Se ve claramente que es distribución. Mientras no rompa el soporte, la resistencia del 1800, toda esta zona, algo está pasando en esta zona. En esta zona hay una actividad. Está habiendo un intercambio de papel, de manos fuertes a manos débiles. Aquí las noticias son buenas. Aquí es cuando tu amigo te dice que compres oro. Cuando ponen una máquina, me acuerdo, pusieron máquinas expendedoras en el Hotel Ritz de Madrid de tabletas de oro. Tú podías llegar al hotel o al Continental o a hoteles de lujo de 5 estrellas y podías llegar, meter un billete de 500 y te sacaba un lingotito de oro. Pero, esto fue aquí, en el máximo. Fue cuando el oro era la panacea, flores y rosas, todo el mundo el oro, qué bueno, qué burbuja, ¿no? Y en ese momento es cuando ya después, a la tercera o cuarta vez, es cuando rompe el hielo, rompe la estructura, lo que llama el Ice Wyckoff o la estructura, que está mejor dicho en mi punto de vista, y es cuando cambia. Claro, Jonathan, eso es así, yo no tengo problema en decirlo. Hay bancos que tú estudias las operaciones que dan, porque dan operaciones, y es que pierde casi todas. Es alucinante, son buenísimos en perder, son súper buenos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta con esto? Porque ahora voy a continuar, ahora ya rompe la estructura, y entonces ahora la que empieza a bajar aquí a la baja ya, cambia ya las manos fuertes, esto, algo ha habido aquí. Y cada vez que baje, y cada vez que el precio reteste, suba, ya es una oportunidad de venta. Cada vez que el precio sube, es una oportunidad de venta, y tienes oportunidades de hacer cortos maravillosas, con ya como diferentes ideas, con Fibonacci, con soporte y resistencia, con diferentes ideas. ¿Veis ahí ese retest? Ya cada rally es una oportunidad de venta. Aquí ha vendido todo el mundo, y la gente que está atrapada, que ha comprado aquí, está atrapada, va a tener que pagar, ha cometido un error, y va a tener que pagar para salir de ese error. ¿De acuerdo? Julius, aquí es donde se forman los hombros cabeza a hombros, todos los patrones, el Batman, hay otro que se llama Batman, hay muchos patrones, pero para mí no es práctico, chicos, hacerme caso, dejaros de... tenéis que tener un único patrón, que es valga para todo, o sea, que es leer los máximos y los mínimos. Y ya está, no hace falta que os aprendáis los patrones, porque lo vais a ver, y al final la estructura está ahí, y la vais a ver, y todo el mundo lo va a ver. ¿De acuerdo? El trade se haría aquí, en la rotura del 1533. A mí no se me olvida ese número, se hace ahí el trade. Ahí está la primera más agresiva, ¿vale? Podrías intentar vender en la parte alta del Fibo, también, si eres muy, muy fino. Hay otra operación aquí, muy fina, muy fina, que esto ya es de cirujano. Cuando rompe aquí el precio, porque lo rompe, yo me acuerdo también fue la primera señal, rompe el máximo anterior, que no he hablado de esto. Esto es lo que Wyckoff llama los abthrust, a ver si lo pongo bien. Los abthrust y los springs, que serían como los muelles, y la traducción sería... Vamos a buscarla, porque no quiero dar una traducción extraña. Empuje hacia arriba, es un solevantamiento, está empujado hacia arriba un abthrust, solevantamiento, vale. Pero, que es incapaz de continuar a la baja. Y los springs son los muelles, cuando el precio, aquí tenemos otro muy pequeñito, cuando el precio rompe el mínimo, pero cierra por encima. Estas también son señales que Wyckoff identificó, y que yo os di el día 1, cuando di clase con vosotros. Tres acciones, retest, breakout y failure. Si no, preguntar a la gente que esté en la sala, porque están aquí dadas desde el día 1. Bueno, hay que pagar, John, hay que pagar para salir, hay que pagar, y ese es el error de los operadores, ese error de los operadores que han entrado en una posición mala, ese error de ellos es una oportunidad para nosotros de decir, vale, ahora tienes que pagar, amigo, yo voy a vender, tú has comprado, ahora bajamos el precio y me genera un beneficio, vale. Porque esto es una competición entre compradores y vendedores, todo el rato. Asdrubal, a partir de esta línea que he puesto, joder, está muy sencillo, a partir de aquí, Asdrubal, a partir de ahí tienes que buscar ventas. Mira, ahí puedes hacer un Fibo, por ejemplo, y vender cuando el precio, por ejemplo, yo veo esta rotura, ha roto el hielo, lo marco en azul, y yo dibujo un Fibonacci del máximo al mínimo, cuando el precio vuelve a retestear esa zona, pues a la que el precio escupe otra vez y es rechazado de ese Fibonacci, de ese retroceso, de esa resistencia, pues ahí tienes una entrada, por ejemplo, Asdrubal, vale. Hay muchas formas de operar esto luego. La más sencilla es el breakout, la rotura. Yo lo cogí, me acuerdo, mucha gente cogió esa rotura, fue una de las mejores operaciones que he cogido yo nunca. Pasa un poco porque estoy en semanal en oro. Julius, yo lo de hombro, cabeza a hombro y eso no lo menciono mucho. Siempre hablo de la estructura, siempre. Pero vamos, que no pasa nada. La estructura lo llaman la línea de cuello o neckline. Entonces continuamos, continuamos con la acción del precio. Los vendedores es el equipo ganador, según Wyckoff, no hay nada que hacer, cada rally es una oportunidad de venta, pero de repente veo que el precio aquí es incapaz de hacer un nuevo mínimo. Y me preocupo y digo, oye, y voy a marcar otra vez lo que llama el cric o la estructura, pero desde abajo, que sería 1.423. Y digo, ahora algo está pasando aquí, el precio está empezando otra vez a estar lateral. Vale, ahora rompe el mínimo, pues me olvido. Me olvido de la estructura, parece que continúa bajista, me olvido. Y sigo solo queriendo vender, sigo solo queriendo vender, hasta que en algún momento el precio sea incapaz, como ahora veo esta acción y aquí ya tengo un Spring, ya tengo un Failure, vale, empiezo a tener ya pistas. Veo que el precio rompe el mínimo, que es incapaz de continuar a la baja y se da la vuelta, con mucho esfuerzo. Puedes añadir el volumen y decir, oye, vamos a poner el volumen, un momento, a ver qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que ha habido bastante volumen, ¿no? Pero no hace falta poner el volumen, yo lo veo ya con el precio. Se ve porque ha subido fuerte. Siempre te lo va a dar a toro pasado. Por eso es más interesante el precio, pero veis que el volumen también confirma, que hay una actividad fuerte y una gran energía ante compra. Y yo cuando veo esto, ya me empiezo a mosquear, ¿vale? Y ya puedo marcar la estructura agresiva en este caso aquí. Que sería, voy a olvidarme de FIBO, el 1.283. Cuando yo veo que eso falla de bajar y de hacer un nuevo mínimo, digo, oye, esto está empezando a romper y además aquí abajo ha bajado muy lento. Como os decía, nunca se va a ver siempre claro. A veces el precio no va a ser tan claro como en una pizarrita, como en un dibujo. Ese es el tema. Los precios no van a ser siempre así, porque si no, pues sería un juego de niños. No es tan fácil. Entonces aquí podemos ver como el precio baja un poco cansado y a la que rompe y baja, hace el fallo en el mínimo y veo que rompe con fuerza hacia arriba, esa resistencia otra vez la rompe, me está dando información de que esto puede empezar a cambiar. Y ahora tengo todavía otra señal mucho más fuerte aquí de que es incapaz de hacer un mínimo descendente. He puesto un 1, pero quería poner una exclamación. Ahí ya veo que el precio es incapaz. Entonces la estructura, el hielo o el cric, está en 1.370. Y esto es un nivel que yo llevo tiempo avisando de este nivel, el 1.370. ¿Por qué? Porque es la estructura ahora bajista. Es decir, ahora estoy aquí en el oro. Esto es el oro ahora, mientras hablamos. Y para mí está sencillo. Está empezando a hacer lo mismo que estaba haciendo aquí arriba, pero esta vez lo está haciendo aquí abajo. Cuando el precio rompa el cric, que llamaba él la colina, ¿vale? La colina, cric. Cuando rompe la colina o la estructura, así lo llamaba Wyckoff, en honor a Wyckoff. Cuando rompe la estructura en el 1.370, yo ya sé que todo lo que ha habido aquí abajo ha tenido que ser acumulación de manos fuertes. Es decir, no hay papel, hay dinero. Manos fuertes compran, acumulación, arriba de la distribución, era papel, y esto es dinero, ¿vale? Que se dice, manos fuertes compran. Hay una acumulación, no dejan que el precio baje demasiado, están durante un tiempo acumulando grandes cantidades de oro, hay dinero. Cuando ya se ha acumulado eso, y llega un momento que ya no hay disponible ya más vendedores, no hay nadie más para vender, ¿a alguien más le queda algo de oro? Que se lo quiero comprar. ¿Alguien más tiene más oro? No, ya no queda más. Vale, pues ahora, para arriba. Entonces, ahí es cuando puede hacer la rotura de la estructura, y seguir hasta arriba, y empezar otra serie de máximos y mínimos ascendentes, con velocidad, y se repite ad infinitum. Más sencillo, más claro que esto, y más efectivo, pocas cosas hay. ¿Vale? Mijali, ahí ya puedes tú, Mijail, puedes decidir tú hacerlo ya tú como tú quieras. Puedes poner un selestop en la estructura, puedes meterte en intradía, ¿vale? ¿Eso ya? No, no, no te da... A ver, vamos a bajar un momento. Sí, Jonathan, es una rotura falsa, el Spring. Yulius pregunta, mi pregunta será si te dan alguna señal según la forma de la estructura. Bueno, obviamente cada señal, cada estructura va a ser diferente. No es lo mismo un hombro cabeza a hombro que un Batman, que un... Pero normalmente el origen siempre es que es incapaz de seguir para arriba, y marcas el origen, ¿vale? Gracias, te ha gustado el webinario, ¿no? Lo voy a mirar en diferido. Adiós, Anthony. ¿Os ha gustado la clase? Me has agregado al Club Argentino de Inversores. Gracias, Luis. Luis, ¿cuándo me vas a enviar el carnet? Y me gustaría tener alguna medalla o algo. Es broma, totalmente de broma. Gracias. Eso es un honor para mí ser parte del club. Muchas gracias, Luis. Mándame los contactos y la dirección y le echo un vistazo. Esta clase es oro puro, dice Julius, máster de másters. Estoy dejando atrás ideas que son de utilidad, que no son de utilidad, entiendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna...? Hemos revisado los dos, al final a la alza y a la baja, es todo el rato lo mismo. Acumulación, extensión, distribución y contracción. Ciclo del mercado, siempre es lo mismo. Pepe lo tiene claro y eso me alegra. Pues nada, es Drubal, te lo ves cinco veces y ya está, es siempre lo mismo. Yo es que estoy todo el rato haciendo lo mismo, todo el rato. Vale, ahora es el momento de dudas, preguntas, cualquier duda, cualquier historia. Hoy me he extendido. Estamos mucha gente, más de lo normal. Es complicado atender a todo, ¿vale? Si no he contestado alguna de vuestras preguntas, ahí tenéis mi correo en la pantalla. También tenéis el correo de ticmil.com, que es el broker que patrocina estas sesiones, ¿vale? Y que recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo, ¿vale? Porque un broker que me permite a mí hablar de esto así, de esta forma, no es ninguna tontería dejar pasar en cuenta. Pocos brokers se centran tanto en la formación de los clientes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo tenéis. Aquí está el banner de un servidor, por si queréis ir al trading de Forex en Valencia, Barcelona, y echarle un vistazo, ¿vale? ticmil.com Os dejo el correo, como he dicho antes. Cualquier cosa que necesitéis que yo pueda hacer por vosotros, intentaré ayudaros, ¿vale? Sebastián, ahí tienes el correo, ¿vale? ¿Qué diferencia hay del regalito en oro? Te refieres a esto, Orlando, ahora, ¿no? Este regalito aquí, ¿no? Que estás viendo ahora. Esto, estos mínimos. Está muy ajustado, me gusta el regalito un poco más ajustado, cuando rompa esto. Orlando, cuando rompa aquí a la baja, fácil. Aunque el oro ahora está interesante, porque si usáis FIBO, hay un soporte aquí, el 1317, perdonad, voy a borrar esto, el 1317. 1316, resistencia, 1286. Por cierto, para cerrar en oro, a mi oro, si rompe el 1375, personalmente, me parece una operación que puede estar muy interesante. No quiero incitaros a hacer nada, cada uno que sea responsable de su propia operativa, no es una recomendación, pero a mí me gusta esa señal, porque es la estructura, lo que estamos hablando de Wyckoff, si lo rompe hacia arriba, puede dar una tendencia bastante interesante. Daniela dice, eres un tesoro, todos los días estaré aquí contigo, mil gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias, Daniela. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir, compañera? Josh, welcome, my friend also. Ha entrado un amiguete de Tickmill. Vale. Gabriel, linda clase, dice, gracias, muchas gracias por la clase, maestro, Francesc, Jesús, como siempre, sencillo y claro. Gracias, Jesús, es la idea. Hay que mantenerlo simple, complicarlo no va a mejorar nada. Vais por buen camino, ¿vale? Asdrúbal, no mezclemos una cosa con otra, por favor, ¿vale? Hazme el favor. No mezclemos una cosa con otra, ¿vale? No mezclemos la velocidad con el tocino. ¿De acuerdo? Te lo pido. Rogelio, ¿estamos en ello? No lo sé. No lo sé. Dennis Tickmill no acepta clientes en Estados Unidos. Lo siento. Tiene que ser Latinoamérica o España. Gracias a todos, ¿vale? A todos los chicos, las chicas, todas las personas que han estado aguantándome durante este espacio de tiempo. Es un verdadero placer. Cualquier cosa que necesitéis, por favor, me podéis contactar, ¿vale? Ha sido un placer para todos, de verdad, gracias. Me ha llegado al corazón, Daniela, lo de eres un tesoro. Espero que te gusten las clases y al resto de personas también, ¿vale? Que estáis ahí todos los días, no sólo esta chica, gente nueva, Teresa, Marta, hay muchas chicas en la sala, ¿vale? Y es importante que haya chicas porque es como muy de chicos el trabajo este y hay que abrirlo a todo el mundo. Hay chicas que son muy buenas traders, muy buenas, como Rey, que le mando un saludo también y me gusta mucho su trabajo, Rey. Eres muy buena trader. Víctor, te recomiendo que veas estos vídeos y que estudies un libro que se llama Trading en la Zona, que es uno de los mejores libros que hay, que yo recomiendo encarecidamente. Lo voy a escribir aquí y ya termino. De Mark Douglas, ¿vale? Mark Douglas, muy importante. ¿Vale? Jerónimo, un abrazo. Jerónimo, nos vemos. Bendiciones, dice Mijali, muchas gracias. Gracias por los likes, gracias por todo, de verdad, ha sido un día fantástico, estamos rompiendo récords. Cada día más gente, cada día más personas, cada día mejor, ¿vale? vamos a mejorar y a tirar para adelante y a hacer muchos pips, mucho dinerito, que eso es lo importante, aprender y ganar. Pero para eso hay que estudiar primero, ¿vale? Requiere un esfuerzo. El vídeo, lo podéis ver aquí, por favor, haceros seguidores de Tickmill, ¿qué os pasa? Es gratuito, no cuesta nada. Por favor, hacerme feliz. Cuanta más gente hay, más feliz me hacéis. Entráis aquí, Tickmill Español, es muy sencillo, Tickmill Español, le dais a seguir, y ya está, ahí lo tenéis. Seguir, y os avisará, de las notificaciones, cuando yo haga los vídeos, los directos, todos los días, con los libros que yo recomiendo, y con las notificaciones, de los directos, que yo hago directos, todos los días, lo tenéis hecho, es mucho más fácil, no me guardo nada, yo comparto mis estrategias. Y aquí en vídeos, en este enlace, tenéis todos los vídeos también. Ahí tenéis todos los vídeos, que hay cientos de horas, cientos, cientos, cientos de horas, de grabaciones, de vídeos, que podéis aprender, hasta que os hartéis, de verme, y de escucharme. ¿Vale? Ha sido un verdadero placer, qué gustazo, estar con gente, tan interesante como vosotros. Para México sí, Zahid, para México sí. Habéis sido muy buenos, os habéis portado muy bien, incluso estando más de 100 personas en la sala, que eso es complicado. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer, voy a cerrar la sesión, y a terminar el día de hoy. Mañana, a las 14 horas, españolas, a las 2, voy a hacer live trading en vivo, me vais a poder ver operar, con dinero real, con mi cuenta live, de TIC 1000, con mi dinero. ¿Vale? Y eso es interesante, cómo aplicar, todo lo que hemos aprendido, directamente al mercado. El que quiera estar, pues bienvenido, ¿vale? Ha sido un verdadero placer. No voy a dar los nombres, porque si me empiezo a dar los nombres, sois 100, 100 personas. Oye, echamos unas beers, Pepe, cuando nos veamos en Barcelona, por supuesto, una cañita, invito yo. ¿Vale? Un abrazo, chicos y chicas, de verdad, muy fuerte, un placer enorme, nos vemos mañana. Buen trading, un abrazo, hasta mañana. Chao, chao.